Deportes, Cope Lorca y Cope Águilas. Estar informado. ¿Quieres reparar el parabrisas o lunas de tu coche? Ven a Glass Drive Lorca y problema resuelto al instante. Glass Drive Lorca, Avenida Europa 28, teléfono 968 47 86 80. Deportes, Cope Lorca y Cope Águilas. Estar informado. Bueno, pues 31 minutos por encima de las 3 de la tarde. Aquí estamos en la sintonía del Deporte en la comarca del Valle del Guadalentín, en la comarca de Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras. Y además hoy con un nombre propio, con un nombre relacionado con el fútbol en Lorca, Lorca Deportiva Féminas. Y es que el Real Madrid se agarra a un recurso de este equipo de Lorca Deportiva Féminas hace un año para no caer eliminado en Copa del Rey por esa alineación indebida de Xerishev en el partido de Copa. Vamos a tener a nuestro protagonista en cuestión de nada de segundos. Esta mañana ha sido uno de los hombres más buscados a nivel nacional por parte de todos los compañeros de los medios de comunicación en relación a este asunto. El equipo lorquino femenino hace un año vio como su guardameta Laura Gallego era expulsada con roja directa en un partido de segunda división femenina. Al siguiente partido, esta guardameta Laura Gallego jugó de inicio y su equipo ganó por 0 a 1. El recurso llegó por parte del equipo rival cuando, como es lógico, vio que había sido expulsada la semana de antes y recurrió esa alineación indebida. Le dieron en un primer lugar los puntos al equipo contrario del Lorca Deportiva Féminas y la victoria. Le quitaron 3 puntos por esa alineación indebida y le dieron además la victoria a su contrincante, al rival, por 0 goles a 3. El club de fútbol Lorca Deportiva Féminas no había recibido notificación de esa sanción, por lo que se puso a trabajar en manos del abogado Ángel García Aragón. Llevó una serie de reclamaciones, una serie de recursos, hasta que llegó al tribunal de arbitraje deportivo, llegó al TAT e indicó que los puntos tenían que ser devueltos al casillero de las Lorquinas porque la notificación no llegó al fax correspondiente del equipo blanqueazul. Ahí es donde se agarra, ahí es donde se agarra el Real Madrid, el presidente Real Madrid, Florentino Pérez, para resolver este caso. Y vamos a salir de dudas, porque ya tenemos en la sintonía de Deportes Cope al abogado de Aragón Abogados, Ángel García Aragón. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿hay algo de diferencia en los dos casos? ¿El Real Madrid puede prosperar y puede ganar ese recurso que ha presentado? La diferencia está en que yo no conozco exactamente las notificaciones que le haya llegado al Real Madrid o cómo han podido producirse. Pero yo le he hecho muchísimas similitudes. El caso de Laura, la notificación no llegó bien. La Real Federación la mandó a un fax incorrecto, al fax concretamente del Lorca Femina del año anterior, pero ese fax había cambiado. El Lorca lo comunicó correctamente a la Federación Española en su momento, con lo cual no había constancia. El expediente administrativo, por más que desde la Real Federación Española de Fútbol al principio y del comité de apelación no quisieran darnos la razón, el Tribunal Administrativo del Deporte lo explicó claramente. El artículo 40, el Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, establece que las notificaciones tienen que llevar el texto íntegro del acuerdo, deben estar firmadas por la asesoría jurídica de la Real Federación Española, firmadas por los integrantes de la misma y remitidas de forma que quede constancia de la recepción por parte del interesado o su representante. Quiere decirse que si el Real Madrid no recibió esa notificación durante el mes de julio, porque sí he visto el fax que figura por ahí, pero el fax es con carácter meramente informativo y no viene el texto íntegro de la comunicación conforme dice el acuerdo de la Federación Española de Fútbol. Quiere decirse que en ese caso podría tener la razón el Real Madrid, por los antecedentes del caso de Laura Gallego del Lorca Femina. En vuestro caso creo que fueron varios meses luchando para que se devolviera la victoria. ¿Aquí se puede precipitar todo y se puede aligerar debido a la vuelta al partido que tiene que ser en cuestión de 15 días? Hombre, claro, en estos casos es probable, creo que hoy va a haber una resolución y el Madrid tiene, me parece, un plazo muy corto para realizar esas alegaciones, para presentar e interponerse ese posible recurso, precisamente por eso, porque tiene 15 días. En nuestro caso lo que pasa es que era un partido de liga, con lo cual le habían quitado los puntos. El juez subido de competición no nos dio la razón, el comité de apelación tampoco nos dio, y finalmente fue el Tribunal Administrativo del Deporte en última instancia el que sí nos dio la razón meses después, con lo cual se le dieron los tres puntos al Lorca Deportiva Femina. Con tu experiencia, Ángel, con esa jurisprudencia ya creada, ¿tiene mucho ganado el Real Madrid? Puede tener, yo te digo que ahí la diferencia va a estar en saber si el Villarreal recibió esa notificación y si el Villarreal la notificó fehacientemente al jugador, a Cherisev. Eso va a ser importante por una parte, y luego que la comunicación de la Real Federación, aparte del fax ese que va corriendo por ahí, que ha salido en su medio de comunicación, yo creo que ese fax no puede tener ese carácter notificador, y si no ha tenido ninguna otra notificación, el Real Madrid puede tener mucho a su favor. Bueno, aquí hay una cuestión fundamental, que es el principio de confianza legítima, es decir, que por parte del Madrid del jugador no se ha actuado con dolo, con mala fe, y eso es probable que el Madrid lo pueda acreditar con esas notificaciones, con lo cual podría salirle bien. Bueno Ángel, una mañana un tanto movida, me imagino, a nivel nacional, pendientes de vosotros, ¿no? Sí, muy movida, desde luego, hemos tenido muchísimas llamadas por parte del club. De lo que yo me alegro, porque por lo menos el Lorca Deportiva Femina salga a la opinión pública, además de por la buena temporada que están haciendo, pues bueno, que salga a nivel nacional por una cosa buena, y es que algo se hizo bien aquí en nuestra ciudad. Bueno Ángel, indirectamente, si al final hay sentencia favorable a Real Madrid, mucho le tiene que deber a Ángel García Aragón y al Lorca Deportiva Femina, ¿eh? Bueno, espero que se lo deba al Lorca Deportiva Femina y que algún jugador pueda venir, que algún jugador pueda venir a nuestra ciudad y mejore el fútbol en Lorca. Muy bien. Ángel, ¿del Madrid o del Barcelona? Muy del Madrid. Entonces doble triunfo en este caso. Bueno, esperemos, esperemos que siga para algo. Bueno, pues Ángel, que muchas gracias por atender a COPE y enhorabuena por ese trabajo. Nada, un fuerte abrazo, muchas gracias. Este año estoy esperando la comida de empresa y la cena con los compis para ir a Restaurante Moya, Restaurante Moya. Café Moya Restaurante desde 1976. La Olla, Lorca. Reservas en el 968 48 1900. Deportes. COPE LORCA y COPE ÁGUILAS. Estar informado. Ángel García Aragón, analizando en esos micrófonos esa situación que ahora mismo tiene en vilo tanto a la Real Madrid porque se está jugando su futuro, nada más y nada menos que en Copa del Rey y a sus aficionados. Si no se justifica y acredita que el jugador recibió la notificación de la sanción, la misma no estaría vigente y, por tanto, no se consideraría alineación indebida. De eso es de los que nos tenemos que quedar el resumen de Ángel García Aragón, el abogado que llevó ese caso del Lorca Deportiva Femina. Estaremos pendientes y, como acabamos de comentar, pues en caso de que prospere ese recurso del Real Madrid, mucho se le debería, tanto a este abogado Ángel García Aragón como al Lorca Deportiva Feminas. Enhorabuena, ¿eh? No siempre se tiene que hablar de algo malo de la ciudad, sino que también en estos casos, pues es cuando tenemos que alegrarnos de que personas de la ciudad de Lorca estén muy bien capacitadas y representen muy bien a los equipos de la ciudad del sol. Dejamos ese tema, ese apunte del Lorca Deportiva Femina, si nos metemos ya en competición, porque el domingo hay un partido importante, un derbi en segunda división B entre el Cartagena y la Olla Lorca Club de Fútbol. Esta mañana se ha vuelto a ejercitar el conjunto blanca azul, el equipo de Paco García en los anexos al estadio Artes Carrasco, preparando ese partido ante el conjunto portuario. Víctor Fernández prácticamente llega con todos sus jugadores disponibles, no así Paco García, que tiene una baja ostensible, la de Pardo. Ayer hablábamos, después de la sesión de entrenamiento en el complejo deportivo Ángel María Villar, con el técnico del conjunto Lorquino, con Paco García. Bien, la verdad que muy bien, nosotros pienso que llegamos en un buen momento, tanto de juego como de resultados, y nos enfrentamos a un rival también con una buena dinámica, en un campazo, con una grandísima afición, un derbi en general, para mí un partido de los más atractivos que se puede ver en esta categoría. Además los dos equipos, como comentas, quizás en el mejor momento que llegan de la temporada, ¿no? Sí, aparte, los dos equipos que nos gusta el balón, que nos gusta el aspecto ofensivo, que estamos en una buena dinámica, y eso tiene todos los matices para que sea un buen partido. ¿Espera algo especial por parte de Víctor, o no? No, pienso que está siendo muy fiel a su idea de juego, quizás. Sí, estos últimos partidos ha sido capaz de encontrar un equilibrio defensivo, de juntar un poquito más al equipo, de hacerlo más competitivo en el plano defensivo que al principio, pero a partir de eso es un equipo, para mí, con muchísima calidad en el aspecto ofensivo. Siempre que hablamos de la baja de un hombre importante, pues parece como que te has tocado un poco los planes. En este caso, Pardo, el que se pierde también la cita. Sí, pero si algo ha demostrado este equipo, que independientemente de los que han jugado nosotros, ha dado la cara, cada uno con sus características, y yo siempre digo que estoy convencido y seguro de que el que salga lo va a hacer a su forma, también como Pardo. ¿Dónde puede estar la clave, Mister? Para mí, en la posición del balón. El equipo que sea capaz de tener una buena posesión, una posesión larga, una posesión efectiva, va a estar muy cerca de poder ganar el partido. Los últimos cuatro partidos, o los cuatro partidos que han enfrentado estos dos equipos en la segunda división B, victoria de la Ollarolca Club de Fútbol. Mucha presión, ¿no? Bueno, siempre es importante, pero al final cada partido es diferente, cada situación es diferente, cada año es diferente, y ojalá, ojalá siga esa racha. ¿Alguna sorpresa en el once inicial, o se va a lo mejor a continuar con esa línea de, a lo mejor de Irán Benito, ocupar la línea de Pardo? Sí, bueno, una seguro por el tema de Pardo, ¿no? Entre Irán y Grego, seguramente va a estar la opción esa de que puedan suplir a Pardo, y a partir de ahí, pues, no hace muy parecido. Pienso que hoy ya lo hicieron bien, que la gente trabajó bien. El perfil del equipo del Cartagena también es un equipo que nos favorece un trabajo de contraataque, y sobre esa base estamos construyendo. Vamos a esperar a entreventos de mañana, pero en principio, digo, muy parecido al del domingo. Grego está creciendo, ¿no? Sí, pero es que yo siempre lo he dicho, yo no tengo dudas sobre él, ¿no? Es un chaval joven, hay que darle minutos, hay que darle confianza, hay que darle importancia, pero para mí tiene una cualidad importante, que es la polivalencia, puede efectivamente jugar en dos o tres puestos, y para mí como futbolista individual tiene muchas cosas, ¿no? Entonces, igual que Grego, igual que muchos, a veces necesitamos ese pelín de paciencia, ese pelín también de darle confianza cuando las cosas salen mal, pero estoy súper convencido de que al final va a ser un jugador muy competitivo y muy rentable. Siempre destaca que su equipo esté bien, pero no sé si habrá algún jugador del equipo rival que a lo mejor ha algún marcaje especial o algo en especial o no. No, nosotros somos más bien de ideas colectivas, de concepto colectivo, de ver cómo juegan ellos, y a partir de ahí, pues, ellos tienen jugadores importantes como Menudo, como Sergio, como Juanlu, con la gente arriba, sobre todo gente de muchísima calidad, gente de muchísima aparición en la fase ofensiva, ¿no? Pero no hacemos nunca ningún marcaje especial, ni un hincapié concreto sobre un jugador. ¿No estará Bardo y no estará Paco García en el banquillo? ¿Se vive el partido más nervioso arriba en la grada? Más que vivirlo es una lástima, una lástima que un partido tan bonito, con ese ambiente, no sea capaz de vivirlo en el campo, pero bueno, son las circunstancias y hay que adaptarse, y seguramente, pues, sí, siempre más nervioso desde arriba. ¿Se lo esperaba o le parece excesivo ese castigo de dos partidos? Bueno, me parece que es excesivo ya el castigo, simplemente, porque, ya te digo, yo sí que protesto, pero es una protesta educada, del respeto, en ningún momento insulto, pero bueno, parece ser que este caso en línea no lo he entendido así, y a partir de ahí, pues, seguramente, claro, juntando las dos expulsiones de este año, pues, se maneja el concepto reiteración y siempre caen más partidos. Paco García, el técnico de la Olla del Orca Club de Fútbol, que analizaba ese partido para Deportes Cope, está deshojando la margarita. Grego Sierra, Airán Benito, Airán Benito, Grego Sierra, hablábamos con el tinerfeño, él se ve titular. Bueno, pues, por ser un partido, ¿no?, que estamos cerca en la región, pues, yo creo que hay un plus más de motivación. Yo, en particular, sé que tienen un buen equipo, porque he compartido vestuario con muchos futbolistas de ellos, gracias a Dios, y, bueno, la verdad que es un partidazo. Ellos quizás tengan más equipo del que pueden mostrar la tabla clasificatoria, pero es cierto que no nos podemos fiar, porque, ya te digo, como esos jugadores se encuentran bien, y no nos podemos dejar cómodamente, porque si no, vamos a tener que emplearnos bien. ¿Quizás os enfrentéis en la mejor racha en la que llega el Cartagena, esa cita? Sí, es verdad que viene de ganar fuera, y es verdad que, bueno, tenemos que estar muy concentrados con ellos, porque son un buen grupo, y ya te digo que vienen rachados, y tenemos que estar atentos, porque va a contar el tacto. Dos años que se vienen enfrentando estos dos equipos en segunda división B, cuatro partidos, cuatro victorias para la Olla Lorca Club de fútbol, ocho goles a favor, solo uno en contra, a mantener la racha, ¿no? Nosotros estamos en un buen momento, confiamos mucho en nosotros, tenemos un buen grupo, somos una buena piña, y ya te digo, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, es verdad que estamos enrachados, y vamos a intentar traernos los tres puntos aquí a Lorca. ¿Con ganas de ocupar esa posición en el centro del campo, que deja Libre Pardo? Sí, no te voy a engañar, tengo mucha ilusión, es verdad que todas las semanas las afronto igual, para no decaer, pero es verdad que, que bueno, esta semana es verdad que hay, por desgracia, la baja de un compañero, e intentar hacerlo lo mejor posible, si es posible que pueda ocuparla. Airán Benito, ahí se ve titular, ¿jugará o no jugará? Esos decisión de Paco García, se espera un once parecido al del curso, al de la semana pasada, con Salcedo en portería, Pina de lateral derecho, Alcántara lateral izquierdo, Antonio López y Mario Ramón, en el centro de la defensa, Alex Bernal será uno de los que ocupe, esa posición en el centro del campo, la duda de Airán Benito, o de Grego Sierra, acompañando a Alex Bernal, Roberto Alarcón por una de las bandas, por la otra banda puede jugar Rubén Martínez, de enganche polei, y en punta de ataque Caraballo, o Rubén Martínez jugar en banda, y que Carlos Martínez juegue en punta de ataque, como lo ha hecho también en algunas ocasiones, esa puede ser la brillante que esté analizando, ahora mismo el técnico Lorquino Paco García de Carat, a ese partido, mañana último entrenamiento, convocatoria, y a partir de ahí, pues conoceremos algunos más detalles, de cómo puede afrontar este partido, el conjunto blanqueazul. Víctor Fernández lo afronta de esta manera, el técnico del conjunto portuario. Sí, sí, como te he dicho, que yo creo que ahora es el momento, de decir qué queremos hacer, si queremos pelear por algo importante, o no queremos pelearlo, yo creo que es un partido importante, ante un muy buen rival. Me gusta lagar de este equipo, porque la verdad que me gusta, me gusta mucho el entrenador, ya lo he conocido de antes, creo que es una filosofía muy buena de fútbol, y con jugadores que a lo mejor la gente piensa, que la olla, la olla, la olla tiene un muy buen equipo, con gente arriba, dinámica, rápida, que le gusta el balón, que te complica, que se mete mucho por medio, que tiene mucha movilidad, y atrás es un equipo que tampoco concede mucho, a pesar de apretar arriba, de arriesgar, tiene centrales buenos, que son rápidos, que no es fácil sorprenderles, o sea que bueno, va a ser un equipo serio y bueno, yo creo que se va a ver un partido, un partido bueno, porque es un entrenador que le gusta jugar, y a mí también, o sea que bueno, yo creo que va a ser un buen partido, ojalá, ojalá y tenga la suerte, como siempre, de tener a la gente con nosotros, de que venga mucha gente, porque yo creo que va a ser un buen partido, que vamos a disfrutar todos, y ojalá, y que gane el mejor, que no se hable el lunes, ni de árbitro, ni de nada, que se hable de que ha sido un buen partido, y que ha ganado el mejor. Pues ahí están las declaraciones de Víctor Fernández, el técnico del FC Cartagena, la verdad es que será un partido bonito, porque llegan los dos equipos en un buen momento, la valla del Orca Club de Fútbol, después de ese empate, ante el Real Jaén, campo complicado, y victoria ante el Recreativo de Huelva, y el FC Cartagena, que llega en los últimos partidos, sin conocer la derrota, por lo tanto, los dos equipos que llegan en buen estado, el colegiado del partido, Artacho Cobo Antonio, esperemos que no se hable de él, el próximo lunes, además de este partido, no hay tercera división, pero tenemos que hablar, de la selección Murciana UEFA. Este viernes, ven a cenar con los amigos, a Café Restaurante Moya, y disfruta desde las 11, el directo de una superpotente banda, de Tremens, te esperamos en Café Restaurante Moya, para pasarlo bien. Tenemos que hablar de la selección Murciana UEFA, que esta mañana ha empatado a uno, ante Castilla, a la Mancha, el gol de los murcianos, lo ha marcado Perico, y en la tanda de penaltis, ha caído derrotado, el combinado murciano, por tres goles a uno. Mañana, a las once y media de la mañana, va a jugar la selección de Castilla-La Mancha, con Cataluña, y el domingo, por la mañana, a las once y media también, jugará la selección de Cataluña, con la selección murciana. En caso de que mañana, gane Castilla-La Mancha, a Cataluña, pues ya habría un vencedor, sería Castilla-La Mancha, que tendría los seis puntos, en su bolsillo. Analizaba el partido, con nuestro compañero Antonio Gomariz, el técnico Quique Mateo, el que fuera jugador del club de fútbol orca deportiva. Bueno, un partido igualado, ante un rival muy duro, un rival muy físico, y que nos ha sorprendido en la primera parte, con muchos juegos aéreos, con mucha prolongación de balón, nos habían avisado ya de eso, pero no sabíamos que tenía tanto poder ofensivo, con el juego aéreo. Hemos intentado jugar, hemos tenido nuestras ocasiones, ha sido una primera parte muy pareja, y creo que no era justo el 1-0, perdiendo el descanso, al filo del descanso, ese cual nos han metido en un saque de banda, por fallo nuestro. Segunda parte, he tenido que cambiar el sistema, he sacado a Joaquín, he metido dos puntas, y ya la cosa se iguala más, se iguala más, porque hemos metido más gente alta arriba, hemos empezado a ganar la segunda jugada, hemos empezado a chucharla, y al final, ha llegado el empate. Después del empate, pues los dos equipos hemos tenido, la verdad que, mucho respeto uno por el otro, sabemos que una competición, que no puedes cometer errores, sabemos que el que perdiera hoy, dice adiós a la competición, y creo que los 15-20 últimos minutos, ha sido más un, un amarrar el resultado, y si puedes, enchufarla bien, pero, lo más importante era no perder, el último 21 minutos y tal, y más tal como se había puesto el partido. Quique Mateo, analizando ese partido, con nuestro compañero Antonio Gomariz, y ha hablado con uno de los integrantes, del equipo Lorquino, que también está afrontando este partido, recuerden que, el equipo de la Ciudad del Sol, el Club de Fútbol Lorca Deportiva, tiene a tres representantes, Carrasco, Juan Daniel, con el que hablábamos ayer, y Paco Lorca, que analizaba ese empate a uno. Bueno, la verdad que, después de cómo se ha puesto el partido, encajar el, el gol justo antes del descanso, ha sido un golpe moral, pero, en la segunda parte, el equipo ha respondido bien, hemos conseguido empatar el partido, hemos tenido nuestras ocasiones también de meterlo, y luego, bueno, lo de los penaltis, pues bueno, es un poco, lanzar penaltis, por si en un hipotético caso de triple empate, pues, pues definirse, pero bueno, hemos sumado un punto, dependemos de nosotros, porque, mañana juega Cataluña contra Castilla-La Mancha, y nosotros derrotando a Castilla-La Mancha, y sabiendo el resultado de ellos, dependemos de nosotros para pasar, por lo tanto, una relación positiva. Te veo optimista, pese al mal sabor de boca, de haber acabado, en derrota, los penaltis. Una cosa, te hemos visto acercarte al final de la primera parte, tenías molestias, y al final, no has terminado el partido, ¿te ocurre algo grave? No, no grave, pero, sí que es verdad que, ya el último partido de liga, con mi equipo juez muy poco, porque tenía una sobrecarga en el isquio, pues, estructurando toda la semana con la selección, he entrenado, pero bueno, con cierta precaución y tratándome, y ya en la primera parte, notaba como que se iba sobrecargando, y que me lo estaba contracturando, ¿no? He aguantado lo que he podido, la verdad, y bueno, y ya al minuto 30-35 que iba hablando con Quique, también, ha decidido que entrar a un compañero fresco, porque la verdad es que ya, lleva a un punto que corrió también riesgo de una lesión. Paco Lorca, el jugador del club de fútbol Lorca Deportivo, analizando ese empate a uno ante Castilla-La Mancha, recuerden, el próximo partido del combinado murciano, será el domingo, once y media de la mañana, también en Lorquí, ante Cataluña. Ya están aquí, las luces, el Belén, los villancicos, los regalos, la diversión, y la ilusión. Y en Parque Almenara, tenemos unos planes brillantes para ti, tus amigos, y tu familia. Ven a patinar a nuestra pista de hielo, y demuestra tu habilidad deslizándote. Y para los más pequeños, el club infantil Parque Almenara, ha preparado unos talleres infantiles, divertidísimos. Parque Almenara, centro comercial de ocio, Lorca. Y recuerda que abrimos este lunes 7, y todos los domingos de diciembre. No hay tercera división, pero si hay territorio al preferente, y además, con un partido reactivo, mañana, sábado a las 4 y cuarto de la tarde, en el Complejo Deportivo Ángel María Villar, Los Toyos, el filial de la Olla Lorca, la Olla Lorca B, que recibe al Olímpico de Totana. Sergio Sánchez, es el técnico del conjunto lorquino. Sí, la verdad que está todo muy igualado. Hay muy poca diferencia entre los primeros puestos que dan acceso directo a uno al play-off, incluso a gente o a equipos que están en mitad de tabla. Y la verdad que, bueno, que ganar dos partidos te hace estar mirando gotas arriba y perder dos, pues tienes que estar mirando hacia abajo. Está la categoría muy igualada, pero, bueno, intentaremos que ser competitivos, sobre todo. Yo les exijo a los chavales que tenemos que salir a competir, que tenemos que mejorar en el día a día, que hay competitivos. El Olímpico de Totana, que es tercero, con 23 puntos, y la Olla Lorca Club de Fútbol B, que es un décima, con 21 puntos. Todo muy justito. Hablábamos con un jugador del conjunto lorquino, con Quintero. Pues, como otro partido más. Nosotros tenemos que, pues, que hacerlo lo mejor posible. Viene un rival fuerte que está allá arriba y tenemos que plantearlo con máxima claridad y conseguir los tres puntos aquí en casa. ¿Y talos ese mal sabor de boca después de la derrota de 1-2 con Beniajana aquí, ¿no? Sí, sí, fue duro, la verdad, porque de ir ganando 1-0 y que te remonten 1-2 y que se lleven los tres puntos de aquí, pues, o sea, es una cosa que es bastante dura. Quinteros, el jugador del filial de la Olla Lorca Club de Fútbol, analizando ese partido ante el Olímpico de Totana, mañana, 4 y cuarto de la tarde, en el complejo deportivo Ángel María Villar, Los Toyos. Hacemos un pequeño alto en el camino porque tenemos que hablar de un colegiado, José María Sánchez Martínez. En Francisco Lario, Besol 2, encuentras todo lo relacionado con el mundo animal, las mejores marcas en nutrición como Nanta, Pavo, Royal Canin, Odele y Natur, animales de compañía, peces, acuarios, y venta de pollos, gallinas y pavos criados en nuestra granja. En Besol 2002, encuentras todos los accesorios, bebederos, comederos, casetas de perros y gatos, jaulas, o lo que necesites. Ofrecemos servicio veterinario y te asesoramos para que no tengas ningún problema. El mundo animal, en Besol 2002, no te equivoques, en Francisco Lario, Santa Quiteria 35, teléfono 968, 442186. Llegamos cerquita de las 4 de la tarde y tenemos que hablar de ese colegiado loquino, José María Sánchez Martínez, que ayer dirigía el partido de ida de los 16 de final de Copa del Rey entre el Mirandés y el Málaga. Victoria para el Mirandés de Frank Carnicer por dos goles a uno ante el Málaga. Toma Ventajat en esa eliminatoria de Copa. Pero también tenemos que hablar de José María Sánchez Martínez porque el próximo sábado 12 de diciembre a las 4 de la tarde va a dirigir nada más y nada menos que el FC Barcelona Deportivo de La Coruña. Será la primera vez que dirija al conjunto azulgrana, primera vez que dirija un partido en el Camp Nou y recuerden que será el segundo terreno del juego de los grandes que visite porque ya dirigió un Real Madrid Levante. Tenemos para hablar de este árbitro del colegiado loquino, José María Sánchez Martínez, Alberto Hernández, coordinador de la delegación de árbitros de Lorca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, me imagino que cuando llega una noticia de este tipo, el Lorquino Sánchez Martínez dirigiendo partidos en el Bernabéu, en el Camp Nou, para vosotros esto supone muchísimo, ¿no Alberto? Hombre, una alegría muy grande y esta temporada no estoy acostumbrado a darnos grandes alegrías. Su estancia en el Bernabéu con el gran partido que hizo, pues eso, nos llenó de satisfacción y ahora con su nombramiento del Barça, del Barcelona, deja claro que lo tienen en cuenta y que es un árbitro que pese a ser su primer año lo está haciendo muy bien. Hemos comentado y hemos analizado en varias ocasiones que sobre todo cuando un colegiado pasa desapercibido es muy positivo y eso está haciendo Sánchez Martínez, ¿no? Sí, eso es lo bueno, que después de un partido no se hable del árbitro, sobre todo para mal, pero cuando no se habla quiere decir que no han habido jugadas polémicas y en fin, que ha pasado desapercibido y que ha realizado un buen arbitraje. Luego también se está destacando mucho la posición, el estado físico, ha llegado muy bien José María Sánchez Martínez a este debut en primera división, ¿eh? Sí, perfectamente. Físicamente, lo he dicho muchas veces, es un atleta, podría competir en atletismo perfectamente, porque tiene una condición física, ya no digo buena, excelente. Y luego, los años que ha estado en segunda división en cuanto a colocación, etc., lleva ya un bagaje que es muy bueno e inicia la primera división pues con una forma física y un saber estar en el campo muy óptimo. ¿Qué valoración hacéis vosotros de lo que ha arbitrado hasta el momento José María? ¿Cómo lo veis vosotros personalmente? Pues yo, personalmente, vamos, sobresaliente y ya te digo que nosotros los árbitros vemos el fútbol de una forma y nos fijamos en la colocación y en la forma física, en el acierto, en sus decisiones y es cierto que muy bien, muy bien. Bueno, pues partidos, como decimos el del Bernabéu o el del Camp Nou, que yo me imagino que le irán metiendo lo que son partidos un poquito más de empaque, ¿no? Como ese Villarreal-Sevilla que también pudo arbitrar. Sí, poco a poco piensa que es una primera toma de contacto, en Madrid tienen que ver cómo se desenvuelve y por eso al principio te he comentado que lo nombren para el Barcelona es que lo están viendo bien, porque si no, no lo nombrarían. Pitar en el Camp Nou igual que en el Bernabéu siempre es complicado por el seguimiento mediático que se hace y por la presión a la que son sometidos. En cuanto a la delegación de Lorca, ¿cómo vais, Alberto? ¿Qué sensaciones tenéis? ¿Cómo van los chavales? Pues muy bien, además acaban de terminar el cursillo siete chavales nuevos, dos de ellos de 16 años, tres, tres de 16 años y empezamos ahí con Sabia Nueva, unos chicos que están muy ilusionados y yo también, por ver cómo empiezan a arbitrar y seguro que los van a tratar muy bien. ¿Cuántos chicos tenéis ahora mismo en la delegación, Alberto? Pues ahora mismo con estos siete, 52. ¿52? Sí, sí, vamos creciendo. Sí, una de las más numerosas, ¿no? Bueno, Murcia y Cartagena son las más numerosas, sobre todo Murcia con mucha diferencia, pero sí, entre Cejín y el Mar Menor que son las otras dos, somos la tercera. Ajá. Oye, y una última consulta, las chicas, las colegiadas, ¿cómo están? Porque estamos viendo también que últimamente hay mucha presencia femenina en el arbitraje. Pues sí, se quieren promocionar porque pensamos que las chicas pueden aportar un papel muy importante en el mundo del arbitraje y concretamente en Lorca tenemos las hermanas Morales y se quiere fomentar sobre todo que salgan de asistentes y la verdad es que llevan una proyección bastante buena. Alberto Hernández, delegado de la delegación de árbitros de aquí de Lorca, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE, por analizar a José María Sánchez Martínez y enhorabuena también por ese trabajo que se está desarrollando en la delegación y por ese respeto también que os estáis ganando en el mundo del fútbol. Un abrazo. Pues muchas gracias y otro abrazo. Alberto Hernández, el coordinador de la delegación de árbitros de Lorca pone punto y final a esta edición de deportes no sin antes decirles que hoy viernes a partir de las siete de la tarde en el anexo al estadio Artes Carrasco en el terreno de juego Juan Casuco un partido de Navidad de directivos y técnicos del Lorca Club de Fútbol Base. Ahí estaremos miembros de la prensa, habrá también representantes políticos, bueno, una auténtica fiesta para el Lorca Club de Fútbol Base y allí estaremos para disfrutar y para echar un partidito para entretenernos con los amigos con Lucas, con Francis, con Guerre, con Sánchez Carrasco, Tato, Carreño, Jorge Pérez, Carlos Santiago, bueno, pues allí estaremos para pasar un buen rato esta tarde a partir de las siete de la tarde en el Juan Casuco. También les indicamos que mañana a partir de las cuatro de la tarde se celebra la vigésimo segunda edición de la carrera popular de la estación de Puerto Lumbreras. Será la salida desde el centro social de mayores de la estación del Esparragal. Y todo esto pues lo desgranaremos tranquilamente en lunes en una edición regional que vamos a tener de Deportes Cope, región de Murcia, pero con todos los protagonistas el próximo lunes aquí con nuestra compañera con Maite Fernández. Nosotros a nivel local regresamos el próximo miércoles con mucho más deporte. Que pasen un feliz puente, que pasen un feliz fin de semana, que lo disfruten. Hasta luego.